Se confirma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador espía con el programa Pegasus a la Iglesia Católica. Habla el Padre Jesús Segura y los seguimos invitando a que se suscriban al canal, porque este canal ha hecho mucho bien a toda la comunidad. ¡Y que viva Cristo Rey! En 2017, tres personas del Centro Pro fueron espiadas con Pegasus. Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19, con el respaldo técnico de Citizen Lab, encontró que recibieron mensajes infecciosos cuando se defendían algunas de las causas de derechos humanos más emblemáticas del sexenio. Llamadas telefónicas que sustuvimos con víctimas fueron ilegalmente difundidas. Al comprobarse el espionaje, denunciamos ante la Fiscalía con la expectativa de que el esclarecimiento y la sanción contribuyeran a la no repetición. A casi cinco años, no hay avances de esa investigación. Paralelamente, este sexenio, hemos seguido acompañando a víctimas, señalando los impactos de la creciente militarización y defendiendo derechos humanos. A finales de 2022, dos personas de nuestro equipo recibieron correos electrónicos en los que la empresa Apple les notificó que sus teléfonos fueron vulnerados por atacantes patrocinados por un Estado, en razón de lo que hacemos. Con la ayuda de la Red, Social TIC y Artículo 19, los teléfonos fueron analizados y Citizen Lab confirmó que de nuevo y en repetidas ocasiones habíamos sido atacados con Pegasus. Dos sexenios, dos ataques contra la misma organización por defender derechos humanos. Una vez más, nos vemos en la obligación de denunciar y exigir justicia, para que cese el uso de tecnologías de espionaje en contra de defensoras y defensores. Existiendo en el país regiones en las que colegas siguen siendo desaparecidas o asesinadas, las amenazas digitales no son los ataques más peligrosos. Pero la gravedad de que el espionaje siga ocurriendo no debe minimizarse, pues los reiterados ataques evidencian a un ejército que al actuar sin controles y empoderarse como nunca antes, se ha vuelto una amenaza a la democracia. Y a una fiscalía que es incapaz de investigar delitos complejos para revertir la impunidad. En el Centro Pro continuaremos haciendo nuestro trabajo con seriedad y poniendo al centro a las víctimas. A quienes espían desde el ejército y a quienes desde la fiscalía les encubren esta práctica, les decimos que no nos amedrentarán. Aquí seguiremos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Una muy atenta invitación a sumarse al ejército cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar. Y suscribirse al canal y que viva Cristo Rey.